Transportistas se quejan, amigo. Buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué opina usted del estado de esta carretera, Danlín? Está malo, amigo. Complicado. ¿Dañan los carros, amigo, con frecuencia por este estado de la carretera? Sí, ya llevamos hora y media ahí en la carretera. Muchas gracias. Imagínese cuánto en tiempo para poder ingresar a la capital de la República. Y es que es uno de los principales factores que contribuye al tráfico vehicular. Aquí todo está completamente dañado. Vea, esta capa asfáltica no sirve. Amigo, buen día, un gusto saludarle. ¿Cuál es su opinión de este estado malo de la carretera? Pésimo, pésimo. La verdad, de las cosas, los pobres y los que transitamos las calles somos los que estamos pasando de estas crisis. Si usted ve, esta cola se genera debido a los baches que hay. Y lo tremendo es que ya van bachando bache, sobre bache, sobre bache. Ya carretera principal no hay. Muchas gracias, amigo. La opinión de los que a diario utilizan esta calle para llegar a Tegucigalpa. Amigo, buenos días. ¿Cuál es su opinión de esta carretera? Pésima. En muy malas condiciones necesitamos que retomben el trabajo. A la casa de Tegucigalpa. Muchas gracias. Hasta los niños pidan que se repare esta carretera. Y es que aquí no hay ni siquiera un metro cuadrado que no esté dañado. Solo vea los baches aquí, don Eduardo Cecia. Amigo que nos observa y que también nos escucha. Está completamente mala la calle. Hay gente que se gana sus pesitos tratando de bacharla, echándole tierra. Y el que va pasando les tira un lempira o cinco. Pero ya no es suficiente porque aquí probablemente no sea bache o lo que se requiera. Aquí lo que se ocupa ya es una nueva carretera porque probablemente una docena de veces o más quizá se ha tapado un bache sobre el mismo y sobre el mismo una nueva capa asfáltica. Pero esto ya no funciona. Como que el concreto ya se venció. Como que la capa de cemento o de asfalto que se ha tirado ya llegó a su fecha de vencimiento. Y la misma ya no da más si no hay por dónde transitar que no haya un bache. Dos factores. El tráfico vehicular y el mal estado. Es lo que a diario enfrentan todos aquellos quienes deciden por motivo de trabajo, de visita o de emergencia llegar a Tegucigalpa utilizando esta calle. Viniendo desde todo el sector de oriente, partiendo de Daní como uno de los municipios más grandes. Aquí los cráteres son similares a los que se presentan en fotografía cuando decimos en Google buscando la luna. Vea cómo han quedado completamente descascarados, completamente agujereados. Aquí solo los baches recientes son los que están tapados, pero los mismos ya están igual llegando a su límite de durabilidad y no hay que hacer más en este sector. Un dolor de cabeza para todos, un motivo grande para tráfico vehicular. Solo vea esta parte que le muestra a Carlos Oriano en este preciso momento completamente malo. Los carros aquí se dañan con frecuencia probablemente todo lo que es amortiguadores, todo lo que es tijeras, todo lo que son hojas de resorte y similares. Y el grito de cada ciudadano es baja el vidrio y dice que arreglen la calle porque el muro de los lamentos para Honduras es HCH. Aquí todas las peticiones y por supuesto a nosotros nos importa el que piensa y el que quiere cada hondureño y de inmediato le atendemos. Hemos venido sin hacer mucho esperar al televidente que ha denunciado a mostrarle la carretera que va hacia Danly y esto está peor de lo que usted se imagina. Y cada vez que avanzamos nos encontramos con una parte más mala de la calle y probablemente puedo llegar hasta el sector de las mesas caminando o hasta el Zamorano. Y la situación no va a cambiar en kilómetros porque todo está igual. Y si usted puede observar es bacheo todo lo que ya está malo. Significa que esta calle probablemente tiene que pasar a la historia, ser demolida, removida, quitado el asfalto y construida una nueva. Porque es un problema permanente lo que ocurre aquí en el sector y los que a diario pasan, los transportistas, son los que más problemas tienen en este sector. Amigo, usted como conductor de bus, ¿le afecta qué tanto este mal estado de la carretera? Esto está mal, esto está mal. Esto es de todos los días aquí, todos los días y solo es por una pasadita de abajo que no la pueden arreglar y esto es tremendo. ¿Ha dañado ya el bus en alguna ocasión por lo cual? Se han quebrado las hojas de resorte, 5 mil pesos, vale más de una hoja acá. ¿Desde dónde está así la carretera? Toda la carretera, del Ojo de Agua para acá. Muchas gracias. Ellos son los que a diario pasan por la calle. Son los buseros los que conducen estas unidades del transporte público y aquí entre más caminamos, más mal les mostramos. Me refiero a la carretera principal y es una panamericana, o sea que conecta con la frontera allá en el sector de Danlín específicamente. Pero vea usted lo que pasa aquí. Es similar a lo que ocurre en la carretera Olancho allá por la Cerro Grande. Buenos días, que le vaya muy bien, que Dios lo guarde en su camino. Y así en distintos tramos carreteros del país. La red vial está dañada. En este punto, pues ha afectado todo. Las tormentas y cada cosa que ocurre. Pero sí es necesario. Ya vemos, amigo. Buenos días. Hoy urge una reparación. Amigo, buenos días. ¿Usted se sumaría a pedir que hagan una nueva carretera aquí en esta zona? Claro que sí, amigo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Una nueva carretera, porque la que tienen ya no sirve, porque la que existe está prácticamente intransitable y porque los proyectos que se han mencionado no se han cumplido. Me despido desde la mala carretera que tienen los danlidenses saliendo desde Tegucigalpa con la esperanza probable de que algún día se las hagan de nuevo porque los compatriotas se la merecen. Pagan impuestos y tenemos dignidad como para pasar con nuestros carros por algo.